... Kilómetro 71 del acceso oeste, ya coloqué lo que es el centro de dipolo calibrado acá en la torre, quedó al final a 18 metros, a 18 metros quedó en una torre de 30 metros de altura, recién subí allá arriba para agarrar y traer este travesaño que puse acá, que sostiene el centro de dipolo lo calibró Roberto Borostegui, así que quedó muy bien la idea es seguir transmitiendo, estaba haciendo buenos contactos y lo había puesto con una roldana, cosa de poder subirlo y bajarlo lo calibramos, una vez que quedó allí calibrado, listo le puse el bastidor acá, para que quede sostenido en la altura de manera fija, ahora tengo que agarrar y llevar la V invertida hacia los vértices del terreno, pero quedó muy bien mucho viento hay hoy, a ver si podemos observar los árboles como se mueven el día es muy ventoso, lo escucharán en el micrófono también así que, otra jornada de trabajo la 88.5, la radio FM está andando muy bien y agregamos el equipo de transmisión que me regaló Federico Bava un FT-80, así que anoche estuve hablando con Misiones también anduve hablando con Punta Alta haciendo esos buenos contactos entrenándome Lima Uniform 2, Eco Oscar Romeo, mi distintiva así que bueno, nos encontramos en el aire está lindo, para los que tienen vértigo seguimos trabajando, me ajusté la gorra cosa de no se me vuele espectacular el día de hoy